Tiempo de niños con la fiesta de los Dips y sus invitados. Canal 12 es lo familiar en su televisor. Es tiempo de ver en televisión, ahora es tiempo de niños. Más diversión, música y concursos, ahora es tiempo de niños. Comenzamos la gran diversión. Llegó la hora en Canal 12 que estábamos esperando, ahora es tiempo de niños. ¡Ánimo todos! ¡Oh, wow! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Oh, wow! ¡Oh, sí, 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 sí! Solo pienso en él, desde que lo vi de otra chica esa. Y me gusta a mí, yo quiero su amor y él ya tiene otro querer. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Sé que no está bien, que no puede ser. Sé que su amor nunca mío será. ¿Yo qué puedo hacer si él ya tiene a quién querer? Si juntos pasar yo los veo y pasen cerca de mí. Yo sé que es tonto mi llanto, que es tonto que llore por él. Sí, 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 tonto amor. No puedo olvidar y solo olvidaré si puedo encontrar un muchacho igual que solo me quiera a mí. ¡Sí! ¡Ánimo! Si juntos pasar yo los veo y pasen cerca de mí. Yo sé que es tonto mi llanto, que es tonto que llore por él. Sí, 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 mi tonto amor. No puedo olvidar, solo olvidaré. Si puedo encontrar un muchacho igual que solo me quiera a mí. ¡Sí, sí, 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 gracias buenas tardes tengan todos como están que se escuche el ambiente el ánimo de nuestro público como están regresaron bien de vacaciones raúl oye así todo fíjate que la pista la pusiste muy bajita bueno bueno abre un poquito de sonido aquí porque está muy pobre el sonido aquí abajo será eso pero es que no se oye nada aquí se oye muy carito se oye muy carito eso déjalo para los que hacen playback nosotros cantamos en vivo y necesitamos la música ya no es el público no se crea no se crea bueno hoy queremos informarles que como siempre vamos a tener un programa bien bonito no son promesas lo vamos a cumplir verdad que sí claro 60 minutos de diversión y le vamos a dedicar todo el programa a toda la gente que le guste ahora el béisbol porque los bips se unen a los industriales de montaña bravísimo es un equipo de béisbol y me decía el chatito que que traen muy buen equipo y que hoy es el día del llavero verdad que estaban diciendo y que el profesor ricardo torres martínez le va a entregar un trofeo aquí en el señor telles ya sé si estoy aprendiendo es que pegó pegó un ciclo pero que es un ciclo usted chato a ver venga a explicarlo por usted que sabe con un aplauso al chato él sabe a ver chato que es un ciclo es un sencillo un doble un triple y un borrón eso es entonces uno de los jugadores de los industriales por lo pronto ya el chatito se ganó su llavero de los industriales así es hoy a las siete y media va a estar la fiesta de los bips ahí están invitados todos los niños entran gratis acompañados de un adulto por supuesto los invitamos al parque cuau temo y famosa pero antes que les vaya si nos vamos a unos mensajes y regresamos con cosas bien bonitas estamos adelante ánimo al pueblo el ciclismo es salud y para disfrutar de un paseo agradable julio cepeda tiene las mejores bicicletas bicicletas para el trabajo bicicletas para el ejercicio bicicletas de carreras bicicletas infantiles bicicletas juveniles en fin el mejor surtido de bicicletas y refacciones lo tiene julio cepeda en sus nueve juguetería en el heroico colegio militar se forman jóvenes cabetes futuros oficiales del ejercicio al graduarse acreditan el bachillerato y obtienen la jerarquía de subtenientes siendo destinados a las unidades y dependencias del ejército acude y solicita mayor información en la instalación militar más cercana méxico te llama ven y conquista un lugar en el heroico colegio militar acuñado 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 ¡Gracias! 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 Les quiero mandar un saludito a todas las personas que nos están viendo desde Los Ángeles. ¡Gracias! No, desde la avenida de Los Ángeles, aquí en Guadalupe. ¡Gracias! Le mandamos un saludo también para Fernando Araiza Nava, que el domingo cumplió años y estuvo boni boni en su piñata. ¡Gracias! También saludos para su prima y para su hermano Anita Moreno Nava y Dani Araiza Nava. Saludos para la niña Arely Alejandra Martínez, que también el domingo estuvimos ahí con ella en su piñata. Y saludos para el Rosario Alie... ¿Qué? Alie... ¿Alien? No, Alicia. Alicia, Engar, Jaime y Nancy del CETI número 101. Y para los profesores Carlos Iyer y el profesor Soriano... Soriano de parte del DETI del 2 de Mayo. Saludos a Silvia y Andrea de parte de Rocío y Argelia, que están aquí en el programa, y a Blanca. Saludos a María Luisa, Narvaez y Leopoldo y Chuy. Y para Esmeralda... Para Esmeralda... ¿Qué? 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 Ah, sí. Para Esmeralda, para Vero y para Gaby, para Angelica y del Grupo Acción. ¡Bravo! 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 Para Elisondre, para su niñita, Neidín. ¿Eh? ¡Boni! Yo le voy a los sultanes. ¡Boni! 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 ¿Me han visto a Boni? ¡Boni! ¿Dónde estás, Boni? ¡Ay! Es que quería jugar con él y ahora no lo encuentro. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No lo han visto? ¡No! Bueno, tendré que buscarlo en otra parte. ¡Boni! ¡Lelú! 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 ¡Coni! 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 ¡Córrese! ¡Rápido! 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 ¡Boni! ¡Se está inundando todo! ¿No es cierto, Boni? ¡Sí! ¡Se está inundando toda el agua! Y luego entonces estaba... Y los hombres... ¡Pero eso te pasa porque no cierras la llave! ¿Eh? ¡No cierraste la llave! ¿Verdad que no? ¡Por eso se está inundando todo! ¡No! ¡En las calles hay mucha agua! ¡Y se está inundando todo! ¡Y se está inundando todo! ¡No es cierto! ¿Eh? ¡Sí! ¡Córrele! ¡Lelú! ¡Por favor! ¡Se está inundando todo! ¡Boni! ¡Sí! ¡Este! ¡Tenemos que salvar a los niños! ¡Para que no se ahoguen! ¡Ay! ¡A los niños y a las mujeres y a los jóvenes y a los ancianos! ¡Sí! ¡Hay que salvar a Chato! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay que salvar a todos los que están aquí con nosotros también! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Que se van a meter el agua! ¡Rápido! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí está, Boni! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y sabes una cosa! ¿Qué? ¡Se desbordó todo el río Santa Catarina! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se están mojando todas las casas! ¡Todo! ¡Sí! ¡En serio! ¡De veras! ¡Ay, Boni! ¡Son puras mentiras tuyas! ¡Sí! ¡Porque viene un huracán Gilberto! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ándale! ¡Sálvate! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Porque eso! ¡Eh! ¡Ven! 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 ¡Lo vas a tumbar! ¡No, Boni! ¡Se te va a caer y te vas a pegarle el piecito! ¿Eh? ¡Vente! ¡Pero, mandale! ¡Sáquenle a gancha! ¡Rápido! ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Ya siento que me ojo! ¡No! ¡Boni! ¡Boni! ¡Aglú! ¡Glú! ¡Ven! ¡Por favor, ayúdenme a sacarlo! ¡Pony! ¡Pony, por favor! ¡Ay! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡No, Pony! ¡No, Pony, por favor, ayúdenme! ¡Yo nada más que nada de pierrito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que mi ojo, mi ojo! ¡Pony, Pony! ¡Pony! ¿Qué? ¿Aquí no hay agua? No. ¿Aquí no hay agua, Pony? ¿Ven? Eh, no. ¡No! Sí, es cierto, sí hay agua. ¡No, aquí no hay agua! ¡Y aquí imagínatelo como los mopes! ¡No, Pony, párate! ¡Ah, sí hay agua! Lo que pasa es que eres un mentiroso y me asustaste a mí y asustaste a toda la gente porque no hay agua. ¡Nada se está inundando! ¡Sí, es cierto! ¡No es cierto! Sí, porque te lo sabes que yo de la mañana lo leí en el periódico. ¿En cuál periódico? En el periódico ese que se está leyendo. Pero, Pony, eso ya pasó, Pony. ¿Eh? Eso, lo del huracán Gilberto, ya pasó, ya, ya ha sido en el pasado, ya no existe. ¡Ah, pero! ¡Ya pasó! ¿Entonces por qué estaban ahí en el periódico, por qué estaban en el periódico todo mojado? Es que tú hubieras fijado primero la fecha y luego hubieras venido a alarmarme. ¡Ay, sí, pero ¿pa' qué te lo sabes que luego antes nadie me salvaba? ¡Ay, sí! Lo que pasa es una que es una broma tuya, ¿verdad que sí? ¡Ah, pero tú no aguantas nada! ¡Y me asustaste! ¡Me asustaste! Estaba jugando tantito. ¡Ah, sí! ¡Tantito, Pony! ¿A poco te asustaste? Sí, me asustaste, fíjate. Pues me asusté yo más porque yo no sabía nadar. ¡Ay, no es cierto! Lo que pasa es que tú ya todo lo tenías planeado y me alteré bastante por tu culpa. ¡Sí! Pero como es una bromita tuya, pues te la voy a pasar. Ahorita vengo, Pony. No me tardía. Y jugamos ahorita, jugamos, sí. Sí, ahorita jugamos. Aquí te estoy orientado, aquí te estoy orientado. Bueno, ahí te vas a quedar. Híjole, qué buena es, Dulu, porque siempre me está diciendo que sí jugamos. Y luego entonces, yo le digo que sí jugamos y luego entonces ni jugamos a veces. Y luego por eso yo estaba diciendo que... ¡Ya ves, ya ves, ya ves! ¡No es cierto! ¡Vájame, vájame, vájame, vájame! ¡Vájame, vájame! ¡Vájame, vájame! ¡Vájame! ¡Vájame, vájame, vájame! Protege la salud de tus hijos. Llévalos a vacunar nuevamente este próximo 28 de abril. Segundo día nacional de vacunación antipolio-melítica. Para acabar con la polio, que no quede un niño sin vacunar. Y recuerda... ¡Salud eres tú! ¡Sistema Nacional de Salud! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pasen muy contentos todos nuestros amiguitos! ¡Hoy! 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 La familia Barbosa está de fiesta! ¡Mamá cumplió años! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades a toda la gente bonita que llegó de vacaciones y feliz regreso a casa! Un aplauso para todos ellos Gracias por los tamales Un saludo muy especial Al ballet de los Vips Que nuevamente está aquí en Monterrey Preparándose para continuar Con la música que ellas están Precisamente preparando Para todos los niños Chelita, Liliana, Aleti Le mandamos un saludo muy especial A toda la gente bonita que cumple años Denle un aplauso más fuerte A ver, no se oye el aplauso También Raúl Un saludo muy especial Para las chicas borristas De los industriales Porque Normita cumplió años El día de ayer es una chica de la borra Tuvo pastel y estuvo De fiesta, estuvo de agazajo, muy padre Es más, les vamos a explicar A todos los niños que les gusta el béisbol Especialmente a los niños que pertenecen A ligas pequeñas, los vamos a invitar Para que vayan ustedes todo este mes de abril Que es el mes del niño Están invitados por cortesía De la directiva De los industriales de Monterrey Para que vayan en compañía de papá De mamá, del tío Que le gusta el béisbol Vayan y ahí va a estar la fiesta De los Bips Todos los días En que los industriales sean Como equipo local O sea, el equipo que recibe Por ejemplo, ahorita están Los haraperos de Saltillo Les mandamos un saludo A toda la gente de Saltillo Ayer ganó un juego muy bonito Que nos dio gusto Porque estuvieron los Bips ahí Ojalá y que les cambie la suerte Porque el béisbol es así Hay rachas buenas Hay rachas malas Los industriales de Monterrey Un equipo grande Y muy joven Porque es el equipo más joven Que existe ahorita en la liga mexicana De béisbol Los industriales de Monterrey Reciban un aplauso De nuestro público Y hoy en la noche Estamos por ahí Con la fiesta de los Bips A partir de las 7 y media De la noche Un saludo muy especial Que nos llegó por vía telefónica Para Fanny Para Jessica Para, parece que dice aquí Para Erika De parte de Hilda Básquez Una chica que queremos mucho Saludos también Para Jessica Alejandra Para toda la familia Para papá Para mamá Para todos Un besote También un saludo muy especial A los niños que visitamos Como Yasmín Que cumplió 4 años A Amanda A Abigail Cumplió 3 años A Juan Carlitos Que cumplió 7 años El hijo de Mari Saludos también A toda la gente bonita De constituyentes de Querétaro A la gente del Circo Padilla También a Claudia Que cumplió un año Sobrinita de Juan Y también a unos amiguitos Ahí de Claudia Que son Lizy Jenny y Pepito Y saludos también A Susy, Vero, Chelo A Peggy A Carlitos y a Noé Fíjense que fiestona Estuvo por ahí El famoso Juanito Una gran fiesta Y ella fue Ella, ella fue Estuvo una fiestona Estuvo ahí Globito 2 Estuvo Una carpa muy bonita Muy parecida A la que tiene Pinolillo ¿Verdad? Una carpa muy bonita Y realmente estuvo La fiesta de los Bips Ya de veras Eso fue Este fin de semana El tío Ramiro Cumple 7 años De casado ¿Saben quién es El tío Ramiro? Jesús Ramiro Martín Él le mandó un saludo A su esposa A él, a su familia A toda la familia Jesús Ramiro Un gran trabajador De aquí De Canal 12 Este programa Lo está realizando Martín 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 Villarreal Lo está realizando Y le mandamos un saludo También a su familia Que bueno Es la juventud Que se está realizando Aquí en el Canal 12 Y nos da Mucho, mucho gusto La mamá de Marcolín Cumplió años ayer Felicidades Marcolín Hola, felicitas a tu mami Que siga cumpliendo Muchos años más Que Dios que la conserve También a Nancy De la industria Desde el poniente De Santa Catarina De parte de Rubelín A Doña Chata A la familia Horta Sánchez A la familia Sánchez Cordero A la familia Gaitán Sánchez Saludos también A nuestros amiguitos Marce Que no se pierde nunca El programa A Nancy Que también está aquí En el estudio A Guille A Lore Y a Lulis A Lupita Castillo ¿Sabes a quién más? Luis Antonio Nunca se pierde el programa Es un niño Que pertenece A una de las escuelas De Educación Especial Ahorita nos está viendo Le mandamos un saludo Ya tiene su cajita La cajita feliz De los VIPs Ya lo tiene también Con 50 canciones Así es que Hoy vamos a tener también La cajita feliz De McDonald's En un ratito Lo importante Es que hoy están disfrutando De veras ustedes Aplausos para los niños Que cumplen años Y saludos Para todo el espectáculo Del circo De los hermanos Padilla O sea El circo de Cepillín Que está aquí en Monterrey A todos sus artistas Un saludo de parte de los VIPs Ahí estuvimos Porque pronto los van a visitar En su colonia Claro que sí Va a visitar todas las colonias De Monterrey Y nosotros estuvimos con ellos Este fin de semana Bien bonito que estuvo El espectáculo Saludos para todos ellos De aquí de Country Se va a Valle Verde Allá estaremos Con el circo De los hermanos Padilla Vamos a una canción Para todos ustedes Que les va a gustar Bombón De Yayo Morales Bum, 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 bum Da un beso a tu dulce mamá Bum, 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 bum Da un beso a tu dulce papá Pero antes de irte a dormir Tu sonrisa voy a escuchar Y siempre a mi oído Y siempre a mi oído serás La más bella canción Bum, 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 bum Tú eres la luz de mamá Bum, 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 bum Tú eres la paz de papá Llegaste como bendición Tú eres mi felicidad Quiero que sepas muy bien Contigo siempre estaré Arriba en un brazo Para Marianita Un besito Antes de irte a jugar Permiso yo te daré Si un dulce vas a ganar Si prometes portarte bien Pero antes de irte a dormir Tu sonrisa voy a escuchar Y siempre a mi oído serás La más bella canción Bum, bum, bum Yo quiero pedirte un favor Si alguna vez te llegara yo a bailar Recuerda el amor que te di No olvides dar gracias a Dios Y dile a un mundo de amor Seguro te lo darás Bum, bum, bum Da un beso a tu dulce mamá 30 de abril Día del niño Felicidades Muchísimas gracias Es que me quedé así como engarrotada Estabas posando para las cámaras 30 de abril es el día del 30 de abril Pues todos los niños de allá De San Bernabé Provilión Tuvieron dos Tuvieron una visita muy agradable Del departamento de servicios primarios Yo creo que va a ser muy bonito Muy bonito La brigada infantil Número tres de la limpieza Del cuidado de los arbolitos Del cuidado también del agua Porque hay que cuidar el agua también Así es que Mensajes Mensajes importantes Y retornamos Ahora es tiempo de niños Fisher-Price presenta El nuevo sax que tiene a todos bailando su ritmo Se llama Bubble Sax Y hace algo que ningún otro sax puede hacer El nuevo Bubble Sax de Fisher-Price No solo toca jazz Toca música pop En el mar marinero y del mar calamar En el mar marinero y del mar calamar Son tan nutritivos Igual el grande que el pequeño Ay, qué sabrosos son En su tinta Frititos con ajo y chilito En ceviche Milanesas O a la veracruzana Si quiere algo barato y sabroso del mar Pida calamar La tercera brigada infantil Donde los niños de San Bernabé Probilión 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 Uno ya tiene aquí Un grupo de niñas bien bonitas Y niños que Que son muy trabajadores Verdad que son bien trabajadores Todos ustedes Pues todavía Aprovechando los últimos días De vacaciones Yo creo conservando Muy limpia su calle Su sector Su escuela Su escuela se va a ver más bonita A partir de La próxima semana Y voy a platicar Con una de las niñas A ver Quién quiere decir unas palabras A ver Levante la mano Quién quiera platicar A ver A ver una niña Una niña Una niña A ver tú ¿Cómo te llamas? Betty Betty ¿Cuántos años tienes Betty? Ocho Ocho ¿Te gusta mucho barrer? ¿De veras? ¿Te gusta mucho tener limpia tu casa? Sí Porque si tienes limpia tu casa Pues yo creo que ya Te va a gustar tener limpia la calle Bienvenida a esta brigada ¿Cómo se llama esta brigada? ¿No le han puesto el nombre? Abejitas Trabajadoras Abejitas Trabajadoras Las Abejitas Trabajadoras Te invitan a formar tu brigada infantil Así es que a todos los sectores Que nos están viendo ahorita Pues vamos a recordarles De que pronto estaremos allá en su sector Y tendremos una brigada infantil Muy bonita En la que participan las mamás A las mamás hay que darles un aplauso fuerte Porque ellas Ellas apoyan a los niños A ver una mamá platicadora ¿Cuál es su nombre? Francisca García Algo que quiera usted Pues un mensaje que quiera enviarle A todas las mamás Que nos están viendo allá en casita Y que yo creo que la recomendación de ustedes Es muy importante Para que las niñas y niños Pues trabajen un poquito Para su sector Para que se vea bonito Donde ellos viven Pues sí, cómo no Pues primeramente, verdad La recomendación que se puede hacer Para todas las madres Y principalmente para los niños, verdad Que pues cuiden Las áreas Verdes, verdad Las áreas Pues más cercanas A las escuelas, verdad Y este Pues lo más importante Es que no rayen las paredes Porque se ve muy mal Muy mal Se ve rayada En estos sectores Nosotros sí hemos contemplado Que pues ven una casa Que está pintadita Y luego pasan los muchachos Y ponen ahí los nombres De sus De sus Este Otro tipo de brigadas ¿Verdad? Es otro tipo de brigadas Son pandillas 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 Las pandillas siempre han Siempre han existido ¿Verdad? Y yo creo que Pues vamos a pedirles A esos muchachos A esos jóvenes Que en lugar de pintar Hay cosas feas Pues mejor que ayuden A pintar Como ahorita vamos a ver A la brigada Las abejitas trabajadoras Que nos van a decir Cómo se pintan Los arbolitos Cómo se debe tener Un sector Como este Que hoy estamos visitando Voy a pedir Ahora a un niño A un niño Tú, mijito ¿Cómo te llamas? Julián Garrado Mira, él ya Mira cómo trae las manitas ¿Eh? Él le gusta pintar Pero le gusta pintar Los tallos De los árboles Pues para que se conserven Bonitos Y que realmente Vayan creciendo Porque como dijo El licenciado Juan Manuel Parás Los arbolitos También les gusta Que les hagan cariños Y si ustedes Les hacen cariños Si les ponen agüita Pues yo creo que Van a crecer Bien bonito Como ustedes van creciendo También con una educación Diferente Que quizás A la que llevamos nosotros ¿Cuál es tu nombre? Julián Guerrero ¿Cuántos años tienes? Diez Diez años ¿Qué año cursas? Quinto Quinto año ¿Estás aquí en esta escuela? Sí ¿Escuela qué se llama? Afonso Martínez Domínguez Me decían que en la tarde Se llama Francisco González Bocanegra Así es que Para los niños de estas escuelas Les enviamos una felicitación Porque Pues yo creo que Si ellos ven de su escuela Que esta callecita Pues está limpia Pues yo creo que Dentro de la escuela También vamos a tener Mucha limpieza Y cuidado de los arbolitos Como cada día Que estamos visitando Las brigadas Traemos arbolitos Para que ustedes Los conserven Traemos escobas ¿Ya están listas las escobas? Ya están listas las escobas Pues bueno Vamos a decirle a la cámara De Canal 12 Y de Tiempo de Niños Que siga los trabajos Que hoy tienen aquí Las abejitas Trabajadoras Miren nomás No se muevan No se muevan No se muevan Para ir viendo ¿Qué dice ahí? No rayes las bardas O bien No rayen las paredes A ver Acércate tu mijito Para que te vean también Nuestro lema es Limpieza Es salud Brigada Abejitas Trabajadoras Vamos a darle una porra A las abejitas Trabajadoras ¿Sí? Las abejitas Nomás así Las abejitas ¿Listos? Vamos Una, dos, tres ¡A la vía! 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 ¿Y qué les parece Si le damos un aplauso A las zanahorias Que siempre están aquí Con nosotros Un aplauso Para ellas Las zanahorias Que siempre están Muy pendientes De las brigadas infantiles Que a tiempo de niños Y los VIPs Están llevando A diferentes sectores De Monterrey Yo quisiera Hoy Hoy no está aquí Con nosotros El licenciado Juan Manuel Párez Pero está una persona Que es Pues digo Cercana al trabajo Que lleva el licenciado Voy a pedirle Que pase aquí Por favor Vamos a darle un aplauso A este señor Más bien a este joven Su nombre amigo René Elizondo René Elizondo Yo quisiera René Que los niños Se enteren De la atención Que se les está dando A todos los sectores Y qué es ¿Cuáles son los teléfonos? A donde pueden llamar Para cualquier información Que ellos deseen Claro que sí Mira Los teléfonos Que ustedes pueden llamar Es el 51-33-44 Es el teléfono del radio Está a las 24 horas 51-33-44 O 51-32-30 También El teléfono De la dirección Es el 51-45-65 51-45-65 Ahí ustedes pueden llamar Pónganse de acuerdo Con sus vecinos Y podamos organizar Una brigada Como la que estamos Haciendo aquí Donde ustedes van a participar Les vamos a llevar Unas escobas Unos arbolitos Y les vamos a ayudar También con algo De zanahorias Y vamos a tapar Algún bachecito Que tenga por ahí Pero lo más importante Es la participación De todos ustedes La iluminación Es muy importante Y cada vez Lo recalcamos más Que es Si hay mucha oscuridad Pues hay problemas Puede haber Asaltos Puede haber muchas cosas Para la cuestión De la iluminación También ¿Ustedes dan Información? Claro que sí Claro que sí Si en los mismos teléfonos Ustedes pueden reportar Si tienen algún problema Con alguna luminaria Que esté apagada Con todo gusto Pues debemos aprenderla Y si están unidos Para la cuestión De la brigada Damos especial atención En esa zona Donde vamos a atendernos Muchas gracias René Y yo creo que Pues vamos a ver El trabajo que tienen aquí En este sector De Provilión Eh Uno ¿Verdad? Provilión Uno San Bernabé Vamos a trabajar Porque la cámara De Canal 12 Va a estarlos viendo A ver quién está trabajando Así es que vamos a dejar Las pancartas En un lado Y vamos a ver A trabajar en la calle Y ya vienen los arbolitos Para comenzar A plantarlos Abejitas Trabajadoras A todos nos hace bien Abejita que vas volando Volando siempre de flor Ya tome mi desayuno Yo me voy a despedir Con un beso de mí McDonald's Está presente hoy aquí En Tiempo de Niño Le damos la marco Bienvenida Hoy nos viene a presentar Su cajita feliz La cajita feliz Que está bien bonita Pues díganme que nos viene A informar Su promotor oficial Que hay muchas sorpresas Para todos los niños La cajita feliz Que se anuncia En la fiesta De los Dips Creo yo Que es importante Para todos los niños Que todavía están disfrutando De las vacaciones ¿Y qué es la cajita feliz? ¿De qué consta la cajita feliz? Ahí está Exactamente Un refresco chico Sus papas chicas Su hamburguesa Que puede ser opcional Con queso O sin queso Hamburguesa chica ¿Eh? Que no quieres hamburguesa chica Ni sencilla Ni con queso ¿Sabes qué? Están los nuggets Y está también Su premio Hoy le toca Charlie Brown Charlie Brown Charlie Brown Es un personaje muy Muy querido de los niños Y hoy ustedes lo pueden tener En McDonald's Que está situado ¿Dónde? Estilo americano Oh McDonald's 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 Que está situado En Gonzalitos Gonzalitos Es una de las McDonald's Conocida de todos los niños La otra McDonald's Está situada En el centro de la ciudad Hidalgo Y Cuauhtémoc Y la otra está Exactamente Y la otra está Aquí en Garza Sala En el Conte Sí, exactamente En el Conte Ahí está McDonald's Con su cajita feliz Que la vieron en la fiesta de los niños No se nos olvide Gracias McDonald's Nos vemos 30 de abril Día del niño Y seguimos de fiesta Ya me siento bien Ya no estoy llorando Ya me siento bien Puesto cruel engaño Casi lo olvidé Con el sufrimiento Yo creí morir Pero con el tiempo Aprendí a reír ¡Ánimo todo! Ya me siento bien Hoy en mi vida Ya me siento bien Ya lo borré Ya me siento bien Y ni dormida Volveré a pensar en él Ya no estoy llorando Ya me siento bien Ya me siento bien Ya me siento bien Puesto cruel engaño Casi lo olvidé Saludos a Doña Clara Bordero A Don Alfredo A San Juan A Tochi A Elmita Ya me siento bien Eso Ya me siento bien Oye mi vida Yeah, yeah, yeah Ya lo borré Yeah, yeah, yeah Y ni dormida Volveré a pensar en él Ya me siento bien Ya lo olvidé Ya me siento bien Ya lo borré Ya me siento bien Ya lo olvidé Ya me siento bien El sol Ya me siento bien Con mis amigos Ya me siento bien Yoyita y Chirri Ya me siento bien Y Boronita Ya me siento bien Y Cominito Ya me siento bien Y con Ladera Ya me siento bien Con Jorge Vázquez Ya me siento bien Con Rubelín Gracias Gracias Muy amables Y ahora es tiempo de niños A mensajes Y regresamos Juan Pablo II El peregrino del mundo Viene a México A encontrarse con sus fieles Y usted Adquiera la edición especial De fama En donde encontrará La interesante vida Del Papa Juan Pablo II Edición especial de colección Adquiérala en revisterías Y puestos de periódicos Bendito el que viene El nombre del Señor Y sus diseños sofisticados Pero ¿Realmente nos ofrecen calidad? Compruébelo Al comprar un artículo Electrodoméstico Asegúrese que tenga Instructivo en español Garantía por escrito Para tener a quien reclamarle Y para su seguridad Que lleve el sello NOM Pues indica que cumple Con todo lo anterior Comprar lo importado No es siempre afortunado Instituto Nacional Del Consumidor Buenas tardes A todos los amiguitos ¿Cómo están? Bien Bueno pues ahora Como un regalo Para las mamás Porque todavía seguimos De vacaciones ¿Recuerdan el lunes Ya la escuela? Tempranito Bañados, peinados Y lavados De los Siempre Y entonces ahora Como un regalo Para mamás Tenemos la presentación De Ahí viene Pedro Infante Infante Música Y todos aplaudiendo Oigan ustedes La carta que le mando A la eufemia de mi vida A ver si esta sí me la contó Música Cuando recibas esta carta Sin razón Música Y no la des en recebida Por traición Oh fe mía Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de un jalón Sí señor Eco Blas ¿A dónde vas? Con esa escopeta Colgándote atrás Conejo Blas Ven por aquí Pues un favorcito Te voy a pedir Anoche estaba yo solo Y vino el ojo Y vino el ojo Me dijo Dándome un grito A que me como Tu borreguito Ven Y ya que vas a cazar Con tus perros de fresa No puedes buscar Y en cuanto asome la queta Con esa escopeta Le vas a tirar Ahí va Lo ves Apunta bien Tú Prepárate Blas Y vuelve otra vez Conejo Blas ¿A dónde vas? Con esa escopeta Colgándote atrás Conejo Blas Ven por aquí Pues un favorcito Te voy a pedir Este era un oso carpintero Que vivía muy pobre Lloraba porque sus ositos Le chillaban de hambre La hurraca le robó el martillo Clavos y cerrote Lloraba porque su herramienta No podía comprar Oye papachito Que no para Hijo de mi vida No lo hay Un lindo y rico venado Que oyó del oso la pena Le dio cuarenta monedas Pa' herramienta y material Queridos niñitos Amiguitos míos Oigan ustedes El cuentecito El cuentecito de la boda Del piojo y la pulga El piojo y la pulga Se van a casar Y no se han casado Por falta de maíz Tirolo tiro Tiroliro liro Tirolo tiro Tiroliro la Responde el gorgojo Desde su maizal Hágase la boda Que yo doy el maíz Tirolo tiro Tiroliro liro Tirolo tiro Tiroliro la Tirolo tiro Tiroliro liro Tirolo tiro Tiroliro la Bendito sea el cielo Que todos tenemos Pero los padrinos ¿Dónde agarraremos? Tirolo tiro Tiroliro liro Tirolo tiro Tiroliro la Salta el ratón Desde el ratonal Amarren el gato Yo iré a padrinar Tirolo tiro Tiroliro liro Tirolo tiro Tiroliro la Tirolo tiro Tiroliro liro Tirolo tiro Tiroliro la Tiroliro la El piojo y la pulga Se van a casar Les pregunta el padre Si saben rezar Tirolo tiro Tiroliro liro Tirolo tiro Tiroliro la Salta la pulga Que se desatina Tirolo tiro Tiroliro liro Tirolo tiro Tiroliro la No me escribiste Y mis cartas anteriores No se si las recebiste Tú me olvidaste Y mataron mis amores El silencio que les dite A ver si a esta Si le das contestación Uf, mi amor Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Perfectísimo y atente Muy seguro servidor Si señorita Y repito Cuando recibas esta carta Sin razón Uf, mi amor Ya sabrás que entre nosotros Todo terminó Y no la des enrece vida Por traición Uf, mi amor Te devuelvo tu palabra Te la vuelvo sin usarla Y que conste en esta carta Que acabamos de un jalón No me escribiste Y mis cartas anteriores No se si las recebiste O me olvidaste Y mataron mis amores El silencio que les dite A ver si a esta Si le das contestación Ay, oh, fe mía Del amor pa' que te escribo Y aquí queda como amigo Perfectísimo y atento Y muy seguro servidor Mi señor Vamos a cantar todos Viene La, 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 la la Ha llegado la hora De bailar el rock En tiempo de niños Con sus amigos los vives Popis y Roo Berlín Bailan rock and roll Campuchino y Marcolín Para todos los niños Arriba aplaudiendo todos Pero que se oiga, que se oiga Viene de ahí, vamos Le recordamos a todos 30 de abril Día del Chamaco Cácero y Globito Mañana continúan El tiempo de niños Con tus amigos los niños Claro A todos los niños Que les gusta el rey de los deportes Que es el béisbol Nos vemos a las 7 y media Allá en el parque Saludos a Saltillo También a Monclova A Palau Contestarán los Dix Grandes fiestas Del Día del Niño Osito Panda Ahora baila Oye, esto es un uniforme La, 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 la Esto fue una realización del señor Martín Villarreal Canal 12 Dirección de producción Señor Javier Álvarez Guajardo Gracias Nos vemos Nos vemos Nos vemos mañana Si os quiere Gracias A todos Felicidades